Bueno, estamos trabajando intensamente en eso, todo el equipo, a las órdenes del Intendente Esteban Avilés, para festejar el día del niño, el día 4 de agosto, a partir de las 13 horas, en el predio de asistencia del rally, con toda una puesta en escena, con muchísimos entretenimientos, muchísimos entretenimientos, regalos, sorpresas, un muy buen escenario, bien montado, hermosos espectáculos también para los niños y para toda la familia, así que aceleradamente todo el equipo de la municipalidad trabajando para este día del niño. ¿Cuáles son algunos de esos espectáculos? Ahí se está cerrando ya, hay sorpresas, así que den un par de días para terminar de confirmar realmente las sorpresas, pero tiene que ver también con espectáculos teatrales premiados, espectáculos infantiles realmente de reconocimiento nacional. Es probable que uno de los espectáculos que ahora se estaba realizando en el Teatro Broadway, en Buenos Aires, también presente ese día. Así que estamos con esos detalles. ¿Entrada gratuita para todas las familias? Sí, sí, claro que sí, con entrada gratuita para toda la familia, como todos los años. Ya es un clásico, así que todo el mundo lo espera y nosotros también con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Tiene mucho trabajo, pero también de disfrute para los vecinos. Sí, trabajo que no se siente porque es trabajar para nuestros niños y compartirlo con las familias de la ciudad, así que son esos trabajos absolutamente agradables y que dejan satisfacciones. Cuando uno lo ve en los niños ya está todo, todo esfuerzo es poco. ¿Nos recordamos el día y el horario? El día 4 de agosto a partir de las 13 horas en el predio de asistencia del rally.